película que quiero que veamos que tiene que ver con violencia en los años 80 sobre todo un caso en particular es una micro historia de el profesor de la universidad de antioquia héctor abad gómez quien su hijo el escritor héctor abad fácil lince escribió un libro que se llama el olvido que seremos de ese libro se hizo una película protagonizada por javier cámara uno de los actores de mayor reconocimiento en españa y que tiene un parecido bastante al doctor héctor abad gómez que yo conocí en el año 77 esa película la vamos a ver aquí también en este curso y vamos a analizar también de alguna manera como un elemento un documento sobre ese tema de la violencia de los años 80 la violencia en los años 80 y principios de los 90 está articulada con dos fenómenos que es el avance de las fuerzas guerrilleras en colombia y el surgimiento del proyecto paramilitar en colombia que se da a finales de los 80 y se consolida en los 90 bueno entonces vamos a empezar entonces la clase demos la palabra a tomás gónima tomás gónima muy buenas tardes lo escuchamos tiene la palabra vale profe muchas gracias bueno en primer lugar como usted ya lo mencionó vamos a hablar acerca del paramilitarismo y las guerrillas en la zona de la costa caribe donde la autor hace una establece una temporalidad principalmente acerca de los años donde hubo más acciones armadas tanto del paramilitarismo como de la de las guerrillas tales como la farc o el ln él establece la temporalidad entre 1998 y 2005 por los factores anteriormente mencionados y bueno me gustaría como principalmente destacar los hechos que me que me impresionaron o me me gustaron más acerca del texto bueno acerca después del origen de estos grupos paramilitares que pues como bien lo indican son guerrillas de grupos de autodefensa para poder sacar a los grupos guerrilleros de las de sus mayores zonas de influencia en este caso por ejemplo mencionan el departamento del cesar donde hubo mayor zona de confluencia y rillera principalmente en municipios como valledupar por ejemplo el autor menciona que este trabajo se organiza en cinco partes se presentan primero los aspectos metodológicos después la hipótesis donde habrían las donde posteriormente se darían a los indicadores la justificación de este proyecto de este trabajo y las fuentes de información que utiliza el autor y bueno después de esto se presenta una revisión de la literatura en el estudio del fenómeno paramilitar y guerrillero atendiendo principalmente la las zonas la cohabitación del espacio-tiempo es decir las zonas donde había mayor influencia o las zonas donde lograron penetrar en este caso los grupos tanto paramilitares como grupos guerrilleros se presentan también elementos teóricos que permiten pues entender estas estas relaciones entre o estas diferencias entre el proyecto paramilitar y el proyecto guerrillero durante la temporalidad establecida también se hace una breve contextualización histórica debido por acerca de la presencia guerrillera en la región caribe y pues como el paramilitarismo contrarresta las acciones de estos grupos tales como la farc y el lm bueno continuando pues con los aspectos metodológicos el autor señala de que es imposible comentar acerca de las de la asumir explicaciones de la violencia colombiana sin haber tenido en cuenta y la digamos las características o las vicisitudes de cada región en este caso se opta por precisar la escala geográfica de la región caribe debido que durante los años 80 se predominaría más que toda la acción guerrillera especialmente de la farc y en la farc ep y del ln pero posteriormente después de los finales de los 90 empiezan a surgir oa expandirse los grupos paramilitares es bueno la hipótesis que sostiene el autor cuestionaría aquella posición dominantes pues de atribuir este paramilitarismo el factor de expulsión y la derrota militar sobre las guerrillas que el autor señala que esto no pasó que si bien el paramilitarismo lograría reducir las acciones armadas de la guerrilla como posteriormente lo mencionaría en el texto no logró del todo hacer como una derrota militar de hecho varios cabecillas de la farc y varios ex jefes de la farc sostienen principalmente este argumento basándose en que no fue como tal una derrota militar sino que poco a poco las fuerzas los grupos guerrilleros fueron replegándose hasta incluso no quedar vestigios de ellos en la región caribe en algunas zonas y bueno esto primeramente como lo menciona el autor se cuestiona si se observa pues la correlación entre los grupos guerrilleros y paramilitares como mencioné anteriormente y también lo anterior que a pesar de que los paramilitares eran una fuerza desorganizada y era una fuerza desplegada en regiones más específicas lograron conformar un grupo armado que pudiera de cierta manera expulsar a estos grupos guerrilleros ya que hacia 1998 como lo menciona el autor es principalmente las farc se encontraban en su mayor expansión de hecho se hablaba de una posible toma del poder mediante las armas durante la administración de andrés pastrana y de hecho dentro de los frentes de guerra se superaban incluso los 80 frentes de guerra y acumulan dentro de su perdón dentro de sus fuerzas de fuerzas armadas casi 18 mil guerrilleros en total aparte de generar ingresos económicos por el narcotráfico el secuestro la destrucción cerca de 1300 millones de dólares al año una cifra bastante impresionante teniendo en cuenta de que eso era un grupo subversivo y bueno como se había mencionado los paramilitares en general eran una fuerza una estructura desorganizada una estructura atomizada y pues no tenían digamos ese impulso económico pese a contar con el apoyo de las élites locales no obstante se logran conformar en zonas bastante específicas para lograr expulsar estos grupos guerrilleros bueno posteriormente el autor señala de dónde extrae estas fuentes para lograr desarrollar este trabajo principalmente la saca de las cifras los conceptos los saca principalmente el observatorio de derechos humanos y el derecho internacional humanitario traducido en sus siglas o de h de h adscrito a la presidencia de la república además también la información obtenida se compilaría en el dentro del centro nacional de memoria histórica en donde se evidencia pues todos estos años narrados durante el conflicto armado y también conviene destacar las fuentes orales que utilizan fragmentos de testimoniales de jefes paramilitares tales como frey rendón alias el alemán y alias diego vecino el huarcobos alias diego vecino también de comandantes de la farc ex comandantes en ese entonces alias en este entonces perdón actualmente áreas carina y alias amir y para el caso del ln alias felipe torres y también se tiene en el caso de un ente gubernamental como él fue el viceministro de defensa henry medino uribe que también era general en retiro bueno posteriormente el autor pues menciona que los trabajos como tales y sobre este este fenómeno armado conflicto armado entre las guerrillas y el paramilitarismo pues está relacionada principalmente por el control del narcotráfico el control económico de los territorios y también de eliminar su zona de influencia principalmente de las guerrillas posteriormente como se mencionó había mencionado con anterioridad para 1998 tanto la farc como el ln hay que tener en cuenta principalmente que el ln no fue una guerrilla principalmente numerosa sin embargo hubo unos años que menciona el autor particularmente entre 2000 y 2001 en donde tuvo una mayor predominancia acciones armadas en la región caribe bueno continuando con la idea la farc para este entonces en 1998 tenían un poderío militar impensable o impensado en ese entonces y por lo tanto esto se conforman estos grupos paramilitares de los cuales se contextualizan pues se perdón se pueden extraer dos bloques del paramilitarismo que como que actuarían en la región caribe el bloque bueno profesor no sé si me ayudaría con las siglas de este yo sé que está el bloque norte y está el bloque hmm que cuál sería qué pena bloque héroes montes de maría gracias adriana muchas gracias bueno se conformarían entre dos bloques el primero que menciona el autor es el bloque héroes de monte de maría conformado por los jefes paramilitares salvatore castaño pues tristemente célebre y uno de los miembros de la familia castaño sí profe sí 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 da a vale vale gracias y también otro de los jefes también reconocido de hecho haciendo un paréntesis por haber dado declaraciones actualmente ante la comisión de la verdad salvatore mancuso este bloque héroes montes de maría se extendería principalmente en las en las regiones de córtova sucre y bolívar teniendo como base de operaciones el sur de córdoba y también en la en el urabá antioqueño estaría comandado principalmente en dentro del bloque sucre bolívar dirigido por diego vecino por lo tanto desde finales del 1997 antes pues de la temporalidad que menciona el autor organiza tres frentes regionales organizaría el primer frente el golfo de morrosquillo que queda como todos sabemos queda en el departamento entre los departamentos de sucre y córdoba el departamento de sucre perdón el segundo frente o operando el departamento de bolívar y el tercer frente influenciado principalmente en entre las zonas de córdoba de córdoba y sucre tales como galeras de san brano bolívar san pedro buenavista y sin sucre de acuerdo al autor se contarían en total una realización de que durante enero de 1998 y febrero del año 2001 14 masacres y 133 muertes las cuales quedarían son tradas en los departamentos de sucre municipios como colosó san onofre en bolívar tales como en carmen de bolívar y haciendo también otro pequeño paréntesis recordemos la masacre el salado san jacinto maría la baja y san brano así pues el bloque héroes montes de maría tendría una amplia influencia en el este de la región caribe a pesar de que incluso habrían habrían algunas apreciaciones como lo menciona el autor ya que había es principalmente una zona entre san antero chinú san andrés de sotavento purísima chima y móvil zona de la costa norte de córdoba del departamento de córdoba no habría a pesar de eso ningún tipo de ni de influencia guerrillera ni de actividad de la guerrilla por lo tanto se evidencia que los paramilitares no solamente buscaban controlar las zonas de mayor influencia o de acciones guerrilleras sino también zonas que a pesar de no tener control control de estos grupos armados lograban buscar establecer un control o mantener la autoridad en zonas que no habían sido tocados por ésta e incluso estas zonas que se acabó de mencionar se mantiene cuando inician hasta hasta 2005 cuando inicia los procesos de movilización ya que es una zona bastante de predominio paramilitar por lo tanto esta justificación de erradicar estos grupos subversivos quedaba exenta en aquellas regiones donde pues como ya acabo de mencionar no habían y había influencia guerrillera o acción de la guerrilla como tal bueno por otro lado el autor menciona dentro del bloque dentro de héroes de monte de maría perdón la presencia en sucre la estructura paramilitar opera durante estos años en un total de 19 municipios de los cuales 10 se registra un activismo notable de la faro o sea es decir acciones armadas o acciones de ya sea de protesta o de apoyo a la población incluso a o de injerencia principalmente la guerrilla de la guerrilla la farc por lo tanto entre 1998 y 2005 se registra la actividad de la guerrilla tales como chalán coloso galera los palmitos morro a ovejas san juan de betulia san luis de cince cincelejo y tolu viejo por lo tanto aquí también se puede extraer una de las apreciaciones del autor de que la timo guerrillero no decae en esta zona el activo guerrillero se mantiene a pesar de la injerencia de la expansión paramilitar que se da entre 1998 y 2005 por por lo tanto esta zona por lo tanto incluso ya cuando ya los paramilitares comenzaban con este haciendo otro paréntesis entre comillas proceso de desmovilización se aumentaron más que todas las zonas de acción guerrillera durante este proceso de desmovilización por otro lado tenemos en cuenta el en el departamento de bolívar se presenta se concentra principalmente el influjo del paramilitarismo con así también de las cuales dentro de los 21 municipios donde estuvo esta injerencia paramilitar seis de ellos se presentó la presencia de la farc ep por ejemplo se presenta el municipio de la presencia de rillera tales como cartagena el camión de bolívar san jacinto san juan de pomuseno san pablo y san brano lo cual también demostraría que a pesar de una fuerte injerencia paramilitar las acciones guerrilleras también hubiera y fueron bastante con que bastante como explicarlo bastante importantes dentro del contexto de este conflicto armado y por otro lado menciona dentro del bloque héroes de montemaría sobre la presencia del ln lo cual como ya había dicho el ln no es una guerrilla numerosa el ln no es una guerrilla cuyo poder se limitaba a concentrar zonas de influencia bueno de hecho si tuvo zonas de influencia tales como el sur de bolívar norte de santander entre otras pero principalmente se destacaba por ataques aislados tales ya sea como oleoductos o algunas propiedades entre otros bueno continuando con el texto el activismo del ln ocurre principalmente entre los años 2000 y 2001 donde se registran acciones en la maría la baja san jacinto y san juan de pomuseno como se menciona en el texto a diferencia de la de lo que sucede con la guerrilla las farc durante estos años se importa se aprecia un importante repliegue de su activismo como de la presencia municipal por lo tanto se podría así aquí hablar de una verdadera derrota militar ya que la zona la presencia del ln en este en esta zona en estas zonas principalmente era muy mínima por lo tanto el paramilitarismo más que combatir directamente a la guerrilla lo que realiza son ataques indiscriminados a la población civil ya se habían mencionado las masacres un total de 13 masacres y por eso es que el paramilitarismo no busca como tal y sacar a este el pues eliminar a los grupos guerrilleros o infligirle una derrota militar sino atacar a la población civil con el objetivo de dar a hacer dar cuenta o hacer crear conciencia de lo que le pasa a la población cuando tiene zona cuando está en una zona de injerencia por la guerrilla bueno aquí ya dejemos en este bloque de héroe monte maría y pasamos al segundo bloque que sería el bloque norte el bloque norte sería dirigido por creado por los castaños y al final sería comandado por jorge alia jorge 40 este bloque concentraría principalmente los departamentos del atlántico magdalena la guajira y cesar no obstante a diferencia del bloque héroe monte de maría el bloque norte se caracterizó por ser mucho más sanguinario por registrar muchas más masacres y asesinatos y también de que el bloque norte afectaría una mayor cantidad de municipios por ejemplo afectaría los 24 municipios del atlántico 15 municipios de la guajira los 21 municipios del cesar exceptuando 34 municipios y 28 municipios de mandalena exceptuando 2 de hecho pues como se menciona que fue uno de los grupos con mayor injerencia dentro de esta zona y que incluso terminarían de sacar a la farc en lugares claves como mencionaré posteriormente y vale bueno como había mencionado anteriormente y de acuerdo al autor se le atribuyen en total al bloque norte entre 1998 y 2005 80 un total de 82 masacres y 598 víctimas o asesinatos mortales aunque de acuerdo a las indagaciones de la fiscalía se contabilizan hasta tres un número mayor 333 masacres y 1573 víctimas mortales bueno un número bastante impresionante en comparación con el bloque héroe monte de maría posteriormente la farc efe tendrían una presencia de la guerrilla tales como la farc efe y el lr en el caso de la farc tendría una presencia reducida por ejemplo en departamentos como el atlántico pero en el departamento del cesar particularmente en valledupar o municipios como augustín codasi habrían en total 24 acciones guerrilleras en este departamento por lo tanto pero también se evidencia un contraste con de regiones departamentos como sucre bolívar porque a diferencia de de estos aquí si se presenciaría un declive guerrillero ya que en total las acciones armadas o las acciones armadas de la farc se verían reducidas por ejemplo en 2002 habría 28 acciones armadas con presencia en siete municipios pero ya para el 2006 en pleno proceso de desmovilización de los paramilitares habrían solamente siete acciones en dos municipios por lo tanto se vería que hubo un debilitamiento posteriormente otro de los departamentos que se mencionan en el departamento de la guajira ya que también aquí no se decrece el número de acciones armadas de la farc sino que aumentan llegando incluso a registrarse por ejemplo para el caso a inicios del 2002 y el 2003 se presentan 20 acciones guerrilleras en total no obstante aquí también no hay un debilitamiento principalmente porque la farc encuentra refugio incluso pues en el país vecino de venezuela y esto evitaría que bloqueen la incursión del bloque norte o la expansión paramilitares de bloque norte se viera truncada pues por este por huir a territorios y a territorio internacional finalmente lo que menciona el autor es otro departamento importante en cuanto a acciones rey se refiere es el departamento de magdalena teniendo un total de 44 actividades de reacciones o actividades guerrilleras lo mismo aquí tampoco al igual que dentro del bloqueo de montes de maría en los departamentos que lo conformaban en magdalena tampoco hay un declive un decrecimiento pues una derrota militar como tal en este departamento de hecho se seguirían presentando estas acciones guerrilla acciones guerrilleras como tal y bueno ya para finalizar con estos departamentos se menciona la presencia del ln nuevamente la presencia es testimonial de hecho el departamento con mayor activismo es el departamento de cesar donde se registran hasta 72 acciones guerrilleras y 25 se concentraron en municipios como valladupar o curumaní y bueno ya a modo de conclusión a hacer una conclusión personal dentro del texto pues el autor digamos que se desla desenlaza o se separa de todos estos trabajos que se han realizado sobre paramilitarismo y el conflicto armado en general ya que toma los años más crudos o más cruentos del conflicto armado sin desconocer de que durante los años 80 y también gran parte de los años 90 se presentaron bastantes acciones armadas por parte de la guerrilla y también bajo el surgimiento de los grupos paramilitares en este caso se conforman a partir de 1997 en la región caribe bueno de hecho ya se tenía un antecedente de paramilitarismo en el magdalena medio pero ya como tal los grupos paramilitares se hacen fuertes se establecen en la región caribe a punto de a punta de de control sobre la población a punta de las masacres indiscriminadas contra la población civil y es un factor a tener en cuenta ya que pues a pesar de que en algunos departamentos las acciones de la farc no decayeron no hubo una derrota militar en otros y se presentó tales como el departamento del cesar muchas gracias profesor excelente presentación tomás muy bien vamos a darle la palabra a la señorita a un sil una palabra señorita a un silo bueno voy a señalar diez temas antes de que las necesitas ausil intervenga diez temas para que ustedes consideren sus intervenciones porque la idea es que bueno ya tomás nos hizo una gran presentación del documento y los temas más o menos en general en lo que pude intervenir en este corto tiempo pero quiero que consideren sigan a fernanda causa que lleva la palabra quiero que consideren diez temas el primer tema que quiero que consideren en su intervención es el tema de las narrativas paramilitares que es eso de cómo va de pueblo en pueblo de manera oral transmitiéndose el mensaje en el sentido de que la los paramilitares han llegado a desalojar la guerrilla y cuáles son las tácticas las masacres la teoría del terror la ocupación territorial todo lo que se llama y que no especifica el señor que hace este artículo la narrativa paramilitar y como eso suena de pueblo en pueblo localidad en localidad como un como un discurso disuasivo para la población civil en el sentido de cero apoyo y cero respaldo a las guerrillas y sobre todo también como un discurso propagandístico que permita de alguna manera conectar a la población civil con el proyecto para militar segundo tema que quiero que tengan en cuenta el juego de posiciones y en el desplazamiento en el territorio como en el mismo territorio en una misma municipalidad es están las dos fuerzas ahí y cómo se desplazan la una con la otra sin llegar a la confrontación una entra otra sale otra llega otra se retira y como hay un juego simultáneo de ocupación territorial y desplazamiento bueno tercer tema el teatro operaciones importante saber en ese teatro operaciones los movimientos de la tropa cómo se dan para que se producen masacres sin que intervenga ni la guerrilla ni la fuerza del estado como ahí en ese teatro de operaciones una que oposiciones de las tres fuerzas que están ahí pero no se visualizan las fuerzas armadas en esta información que estamos leyendo casi no se habla de ese actor que son las fuerzas del estado tercero cuarto perdón el papel de las fuerzas armadas ahí interesante analizarlo qué papel jugaron las fuerzas armadas ahí no se visualiza tampoco en el documento no se hacen énfasis en eso quinto el concepto de estado y para estado de cómo en este en este territorio tan grande que es el caribe colombiano hay unas zonas donde hay ausencia del estado y hay una especie de desplazamiento del estado por otra fuerza que parece lo que llaman los paraestados ya fuerzas armadas y políticas también que hacen el papel del estado en sus territorios tanto de izquierda como de derecha sexto las zonas vírgenes como todavía ahí sí se hace mención a unas zonas que nunca presentaron operaciones militares ni de paramilitares ni los guerrilleros estamos hablando de esa zona fronteriza que vincula a los departamentos de socro de sucre y córdoba hay una zona donde nunca se presentó una acción armada muy muy curioso esto sería bueno analizarlo séptimo qué pasó después de ralito que analizamos nosotros según el texto lo que ocurrió después de que las de que las fuerzas paramilitares se desmovilizaran en ralito qué pasó ahí con relación al otro actor armado octavo las cifras ese tema las cifras como los los el observatorio da una cifra de derecho humano y derecho internacional o monetario que pertenece pues a una oficina de la presidencia tiene más cifras y como la fiscalía tiene otras cifras entonces a quién creerle de pronto la fiscalía las tiene infladas o de pronto las tiene minimizadas no se sabe yo creo que la fiscalía no le interesa en las cifras entonces hay la posibilidad de que de que haya otra cifra fuera de estas tres que sea la real pues a quién le creemos interesante lo que dice tomás es que esas cifras son de un margen tan diferencial que uno se asusta como esas cifras de la fiscalía son totalmente desproporcionadas con relación a la otra bueno otra sería el punto 9 una pregunta clave para lo que nosotros debatamos es si funcionó la estrategia paramilitar de las masacres para hacer replegar a las fuerzas guerrilleras golpeando su base social que saben que la base social de la guerra ya que ellos vienen cultivando eso desde hace muchos años porque las guerrillas de la farc sobre todo farc es muy muy rural son campesinos y ellos tienen su base social ahí en el campesinado en toda parte donde ellos están instalados el lm también de alguna manera que el lm tiene un origen más urbano pero estamos hablando desde las formas que todo si funcionó esa estrategia una pregunta y por último esto esta información se mueve en un contexto de gobierno perdón esto documento no en un contexto de gobierno yo hablan del 98 al 2005 pleno gobierno de álvaro lindé vélez y como también el gobierno de andrés pastrana que va al 98 al 2002 y ahí viene uribe con la seguridad democrática que dura ocho años de 2002 al 2008 y como hay una estrategia de participación política en cuanto a la estrategia utilizando la seguridad democrática en el primer gobierno con énfasis en el sur y en el segundo como de la común toda a la costa caribe 2006 2010 entonces es una pregunta que nos queda a nosotros ahí en el aire y recuerde que la desmovilización de ralito el 2005 el documento va hasta ahí la información que se trabaja y ese corte temporal que al investigador 2005 porque ahí es donde produce la desmovilización de ralito buenos 10 temas para que ustedes los consideren en su participación sí porque no al no pues está bien decir o tomar en cuenta algunos tópicos temáticos que señaló tomás pero cuál es la idea que usted no debe repetir un muerto más sino que se centre en estos 10 temas para que creamos hay entre todos una especie de debate e inflemos un poquitico el sentido de la información sobre esto que estamos tratando tiene la palabra anna fernanda caucil alguien levantó la mano antes y toda la fernanda no me acuerdo quién le quería hacer una aportación pero fello yo yo profe bueno tomás pero que se ha cortado no 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 sé si exacto quería poder resaltar también el hecho de que a pesar de estas negociaciones con paramilitares durante el 2006 y bajo el gobierno de albalo uribe este se volverían a presentar brazos armados de paramilitarismo grupos como los rastrojo los jurabeños los paisas se presentarían en regiones principalmente como córdoba ya eso sería todo lo que pasa es que hay que entender que la que estamos hablando ocupación territorial cuando un actor armado desocupa un territorio otro inmediatamente lo ocupa lo que debe hacer el estado es ocuparlo él pero entonces hay un sector paramilitar que no se desmovilizó o de alguna manera se desmovilizó y volvió otra vez a las armas y eso es el efecto de lo que llaman no paramilitarismo que después hablaremos de eso gracias tomás ana fernanda contentos de verla por aquí en clase tiene la palabra señorita por favor escuchamos bueno adriana tiene la palabra señorita adriana bueno entonces la señorita mónica rodríguez está en clase qué pasa quien quiere participante tenemos la palabra wilfrán oa keynes porque eran los dos mientras los demás se van organizando carlos alonso david levantó la mano carlos alonso tiene la palabra bueno pero yo voy a verdad como se mencionó voy a tocar un punto preciso que trabaja el texto ya casi al final no con respuesta a los puntos que usted mencionó sería sobre la narrativa paramilitar y si verdaderamente funcionó esta estrategia que utilizaron los paramilitares en primera instancia mencionar parte del contexto histórico no el tema de los castaños como en 1997 no ernesto samper porque recordemos que el tema del paramilitarismo no nos surge en el parece momento si no tiene un antecedente de los años 60 no pero se enfocan en este momento porque aquí es donde se va a consolidar más más que nada este tipo de movimientos ilegales no bueno en esto samper comienza a una campaña para declarar ilegal todo este tipo de grupos paramilitares y para esta época sobre todo para el año siguiente se comienza a confirmar lo que va a ser las auce no que van a tener aquí lo tengo notado la prioridad del combate para las auce se va a centrar en derrotar militarmente los bloques del caribe de las farc organizados en el frente 35 en sucre en el 37 en bolívar 59 la guajira 41 cesar 19 en el magdalena y el frente de guerra norte del ln concentrado mayormente en bolívar y en ser y en cesar no lo primero que quiero mencionar es que si esa era la intención primaria del grupo de la autodefensa aus de las auce su plan fracasó no si se hiciera sacar a la guerrilla de sus territorios lo que muestra el autor es que en estos territorios lo que va a suceder es que va a seguir habiendo presencia guerrillera y en algunos casos se va a incrementar entonces gran parte de su política no se va a centrar en directamente en enfrentamientos en enfrentamientos con estos grupos guerrilleros sino va a ser lo que usted mencionó con ese tema de la política del terror que van a implantar en los territorios aquí lo menciona el autor no que es una que va a posicionar el factor de expulsión de las auses sobre sobre las farc no él lo muestra en el texto está claro a partir de una serie de mapas donde se muestra la presencia de las farc como éstas van a incrementar sobre todo en los momentos más más agujeros del conflicto para el tema del 2002 no se hace extraño también el texto porque por ningún lado aparece el tema de la autoridad del estado no también menciona el paramilitarismo más el combatir directamente a la guerrilla lo que va a tratar de realizar son ataques indiscriminados contra la población civil así se construye una suerte de propaganda por el hecho en el que las masacres buscan dar buenas buenas buena cuenta de lo que sucede en las poblaciones civiles cuando éstas se suscritan a la colaboración con la guerrilla no lo que ha mencionado el autor es que esto va a ser uno de los principales puntos que va a marcar la presencia de los grupos parlamentares en el territorio más que más que el combate con los grupos guerrilleros y del texto se pueden sacar tres conclusiones principales no la primera que donde el proyecto paramilitar se consolidó no se aparece una mitigación de la actividad guerrilleros para allí donde coinciden en tiempo y lugar es decir tanto en bolívar como en sucre las acciones guerrilleros entre 1908 y 2005 fueron constantes y en algunos casos crecieron sobre todo a la medida que el proyecto paramilitar es especialmente desde inicio del 2002 va perdiendo fuerzas en áreas en áreas de asumir un proceso de paulatino desmovilización también hay que tener en cuenta que el doctor lo menciona que ya para el 2002 hay un movimiento de repliegue parte de los grupos paramilitares para todo este proyecto que viene siendo la desmovilización en segundo lugar tampoco la presencia municipal parece reducirse igual que con la violencia directa se aprecia un proceso creciente de municipios con registros de acciones guerrilleras municipios que entre mil novecientos noventa y dos mil cinco llegan casi a duplicarse de modo que tal que la violencia de las partes llega a presentarse la mayor nivel de activismo armado de las últimas dos décadas en la región aquí es lo aquí lo menciona desde mil novecientos noventa hasta dos mil cinco se van a incrementar la presencia de estos grupos guerrilleros en la región y también el tema de usar sus ataques y por último únicamente en la región que se delimita concordia y sucre se limitó el accionar que se registró de presencia guerrillera la cual y la cual invitaría a plantear como en cómo se apuntaba la hipótesis en la que el parlamentarismo llegó al caso utilizaba la guerrilla como narrativa justificador de su proyecto criminal no con esto quiero decir que solamente en zonas de córdoba y sucre en algunas de estas no hubo no hubo presencia armada pero en estas zonas fue donde pudo conformarse como tal un movimiento paramilitar consolidado en las demás regiones del caribe su presencia principalmente era a partir de todo esto que tiene que ver con la política del miedo para la creación y cerro muy bien carlos voy a agregar otros dos temas bien melissa ya tengo la palabra de los otros dos temas de análisis que me parece importante agregar qué pasó con ese frente 19 que operaba por la de magdalena y qué pasó con ese frente 59 que operaba en la guajira el actual interesante analizar eso también señorita melissa entonces tiene la palabra yo quería tocar uno de los puntos que usted mencionó y es el papel de la del concepto que se tiene sobre el estado y el paraestado dentro del desarrollo del artículo y me parece interesante porque el autor parte de esos conceptos para decir cómo estos han incluido en el desarrollo o en las elaboraciones de posteriores investigaciones académicas y también el papel de cómo colombia es situado a nivel internacional y se dice que qué bueno de todo la narrativa que se ha escrito o de los trabajos que se han desarrollado a partir del tema del conflicto colombiano tienen una visión en común y es la de que se interpreta a este como una suerte de disputa por el poder entre las guerrillas y los paramilitares donde en este caso el estado aparece desdibujado en cuanto a sus atribuciones clásicas como de control territorial y de manejar el monopolio legítimo de la violencia y como es como esto ha tomado tanto esfuerzo que al principio de la década pasada colombia se ha convertido en el centro de multitud de trabajos académicos que lo consideran como el paradigma de un estado fallido en américa latina en concor en concorren en concluencia a la creación de para estados es donde los para estados vendrían siendo los que definan su capacidad para relegar las estructuras institucionales del estado a un segundo plano donde las guerrillas y las autodefensas terminan consolidándose como actores soberanos en buena parte del territorio o sea donde donde no hay control del estado aparece las guerrillas y aparecen las autodefensas como soberanos marcando los los territorios aplicada administrando la justicia recogiendo incluso recursos y esto gracias a medios particulares que poseen como coerción dominación secuestro que producen como resultado una noción de soberanía es sin vida o soberanía igual es decir entre estas dos entre estos dos grupos y bueno era lo que quería mencionar a propósito del concepto de estado muchas gracias Melissa excelente tiene la palabra el señor Miguel Vicente Fajardo buenas tardes señor Miguel bienvenido gracias profesor si se me escucha disculpe si se me escucho si perfecto en cuanto el autor sobre las manifestaciones dice y a y genera una leve intuición con respecto a de que él dice de que en el proceso de la recolección de informes e incluso en la estructuración existen unas fallas que puede que llegue a conjeturar su objeto conforme no debido a que las fuentes son escasas y no no muy ni menos fidelinas pero aun cuando fueron tomadas algunos de los apartes con algunos cabecillas de los frentes paramilitares así como una de las una de las guerrilleras y donde se manifiesta de que pues si tanto dio la el paramilitarismo el paramilitarismo en la zona que no pudo destruir la guerrilla en un momento se podía pensar de que la guerrilla fue sacada de las zonas con respecto a la a por los paramilitares esto existe una confusión y existe una confusión porque si nosotros ya esto aquí hablé con el carácter digamos lógico de la lectura pero tenemos que analizar la parte sobre la intuición de nuestra formación y es que por lo menos si hacemos un recorderis sobre lo que dice molano en la característica de la de lo que fue la zona de congruencia o las rutas de narcotráfico sobre todo de la marihuana y de la coca en esas épocas nos damos cuenta y enfocamos de que toda la estructura militar o paramilitares y guerrilla y guerrilla que fue la primera que empieza a fortalecer sus arcas con los plantadores y los recolectores pienso que la estructura de gobierno dentro de la estructura de gobierno había algo más que deshacer los grupos guerrillera porque si bien se dice de que los los paramilitares no tenían una estructura ni estaban preparados militarmente pero la guerrilla si tenía una ideología y tenía una preparación entonces a lo que nosotros podemos hacer el análisis explícito o implícito de la lectura es que aquí se confabula puede ser el estado con estos grupos armados pero para encargarse de un proceso que si hoy nosotros vemos que a la voz pública está privada como es no es legal pues por lo que se dice por debajo de cuerda si es legal porque hoy vemos que por lo menos aun cuando haciendo los cruces profesor haciendo los cruces analógicos 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 nos damos cuenta que en los estados unidos existe hoy por hoy más de 54 estados que produce o comerse con la con la cocaína y la marihuana ahora bien de dónde proviene si nos hacemos la pregunta de dónde proviene esta marihuana y de dónde proviene esta coca ahí nos responderíamos por lo menos no hace mucho se capturó una una avioneta con 400 kilos de cocaína en un vuelo humanitario esa sería una de las formas actual de abastecimiento y otras formas de abastecimiento y de apropiarse los grupos paramilitares con el ejército por una dinámica gubernamental es que se hayan apostado si vamos a ver si vamos a la región del caribe precisamente en las zonas donde habla molano y dice que hubo la la el el camino o los los recovecos de dónde se transportaba o por dónde se transportaba esta droga a hasta la guajira que era el punto de inicio de finalidad en colombia para ser sacada del país entonces ahí analizamos que toda esta serie de todos estos grupos pues tenían una o estaban buscando posición de sacar por lo menos los paramilitares sacar a la guerrilla de esa zona porque precisamente eran zonas importantes y estratégicas para el tráfico de droga y pues a la postre todavía hoy estamos con el grupo este como es los del golfo y por demás que trafican por toda esta zona de que nos dijo el profesor molano en la en su coloquio y el video que vimos gracias profesor bueno miguel una cosa interesante que tocaste ahí el paramilitarismo tiene unos efectos y unos ecos aquí en el caribe colombiano los efectos es lo que realmente ellos hicieron como proyecto político y militar y esos son los ecos es decir lo que uno cree que sucedió y los efectos fue lo que realmente sucedió porque una cosa es lo que lo que pasa en el territorio que es el informe diríamos real de haciendo el trabajo etnográfico yendo a las comunidades hablar y ya es y a descubrir lo que realmente pasó y otro es la literatura y otro es lo que se habla por fuera que eso lo denominamos los ecos entonces bajo el esquema de una propuesta militar militar o paramilitar y política se llevó a los territorios a desocupar o a desalojar a la guerrilla pero finalmente terminaron metidos en lo que tú señalas en la industria del narcotráfico tiene la palabra la señorita valentina rico muchas gracias miguel bueno profesor es bien sabido que el texto se enfoca en los años 1998 hasta 2005 por ser los años del auge y desmovilización de las estructuras paramilitares pertenecientes a las autodefensas unidas de colombia en la región caribe el autor recalca que no hay muchos documentos acerca de este tema en esta región por lo cual siempre tendió a ser un poco difícil esa investigación este nos empieza hablando de cómo fue el surgimiento de las autodefensas unidas que desde 1998 tuvieron de prioridad el combate en derrotar militarmente al bloque caribe de las FARC organizada en los frentes de estucre bolívar la guajira cesar y magdalena y al frente de guerra norte del ln concentrado mayormente en bolívar y cesar al igual del surgimiento del grupo bloque héroes de montes de maría que este fue ideado a finales de 1996 por los hermanos castaño y salvatore mancuso con el propósito de replicar el modelo paramilitar de córdoba y particularmente de urabá así este se disputaría el poder territorial a los frentes 35 y 37 de las FARC y una marginal presencia del ln bueno para mí lo que más resaltó el texto fue la explicación detallada de la geografía en donde estos grupos tuvieron mayormente su auge por ejemplo nos deja ver que en su que las estructuras paramilitares va a operar durante los años ya mencionados 1998 y 2005 que se registran actividades de la guerrilla aunque lo más importante es que en ningún momento el altidismo guerrillero parece de crecer con el tiempo sino todo lo contrario este crece en bolívar también ocurre lo mismo se encuentra influjo paramilitar en esos años fue el arraigo del frente 37 que como sucedía en sucre llegaría a etcétera 100 acciones armadas en los años previos a la desmovilización y este tuvo lugar entre 1998 y 2001 además es importante resaltar se nos fue valentina bueno mientras retorna entonces tenemos la palabra a la señorita dana gabriela puesto señorita dana muy buenas tardes gusto en verla tiene la palabra la gracias yo quería mencionar así como pequeñito algo que usted preguntó ahorita sobre qué pasaban en magdalena y bueno el autor menciona que para los años 2001 entre 2001 y 2002 en el magdalena también se concentraron y bastantes actividades que hicieron parte del frente de 19 no 14 acciones guerrilleras que hicieron parte del frente 19 y explicados en la zona bananera hubo 10 en ciénaga 8 en fundación y 6 en arataca sin embargo el autor menciona que todavía no se conoce todavía no se conocen las razones por las que ese frente desapareció pero que entre 2005 y 2006 se volvieron a realizar 10 acciones en esos mismos municipios sin embargo para 2005 y 2007 lo que se vio fue como un crecimiento un fortalecimiento de las fuerzas públicas lo que no se sabe es si fue por esa desaparición que se reforzaron las fuerzas públicas o que si se vio de pronto por otro motivo eso es lo que menciona el autor de magdalena específicamente eso era todo lo que tenía para decir muchas gracias muy bien entonces demos la palabra a andrés felipe andrés felipe es casa luego viene el que viene y finalmente John Randy profesor buenas tardes del texto de Jerónimo Ríos Sierra me parece interesante el caso de los para estados es digamos analiza de manera breve la poca participación que habían tenido los que había tenido el estado dentro de territorios del caribe y como los paramilitares y las guerrillas van a van a insertarse y a tener un control sobre todo sobre sobre todo sobre estos territorios tanto así que para el año del 2000 la far tuvo uno este estuvo en 400 municipios y el para el militarismo este estuvo añadir al era insertado en 200 en 200 municipios esto nos deja ver que una fuerte presencia en distribuida alrededor del caribe colombiano de de estos movimientos eso era lo que quería eso era lo que quería aportar al desarrollo muy bien andrés felipe muchas gracias tiene la palabra el señor cainer buenas tardes profesor buenas tardes para iniciar como sabemos se han presentado muchos conflictos armados en colombia y acompañados de varios modelos que han cambiado sus dinámicas en base a la violencia guerrilla en sectores municipales que mencionaré más adelante y como eje principal tomada en la región caribe en los años 1998 y 2005 se presenta desmovilización del modelo paramilitarista visto como una estructura criminal que buscaba como objetivo principal extenderse y fortalecerse como un proyecto económico que se encargaba de rojo saqueo percioso y narcotráfico bueno se presenta una relación dentro del espacio-tiempo de las guerrillas y paramilitares y como estos grupos se integraron en la región caribe colombiana se presentan dos organizaciones importantes que la primera era el bloque norte que era el BN y el bloque de montes de maría que era el BHMM otro grupo es el AUC que tenían poco entendimiento en el ámbito de la guerra y su organización militar estaba más estructurada y sin un mayor factor económico también está el grupo de la FARC y el ELN con respecto a sus inicios y transformación dentro del narcotráfico y sus diferentes maneras para obtener su economía por medio de la violencia y sus conflictos armados también se presenta unas cifras en conflicto armado en el 2000 la FARC estaba con 18.000 guerrilleros y un control dentro de 400 municipios con un total de 1.100 paramilitarismo de 10.000 en 200 municipios y el ELN 4.000 en 130 municipios en el caso de la FARC y el ELN observamos que en el año 2000 tenían 415 y 343 acciones armadas contra la fuerza pública en los departamentos como Atlántico Córdoba Margalena Cesar La Guajira Sucre y Bolívar en los años 90 con relación a los hermanos Cartagena todo esto se transforma en un escenario para organizar e iniciar un proyecto militar podemos decir que el grupo llamado ACCU empezó con bases antivuerrías y que eran financiadas por los grandes ganaderos y empresarios de dicha región con relación al narcotráfico la FARC y la ELN a finales de los 90 se genera una confrontación desde Córdoba que se unen para expulsar a las guerrillas del norte del país por una parte estaba el BN que estaba en los municipios de Atlántico Guajira y Magdalena y en el otro estaba el BHMM que estaba en la región de los Montes de María en parte de Córdoba y Bolívar con estos municipios mencionados anteriormente se quería consolidar el proyecto paramilitar en el país por parte del Castaño y vemos que el BN que surge de una estructura llamada el Gran Bloque Norte que fue creada por los Castaños para controlar la región Caribe este grupo se integró y obtuvo poder de los 24 municipios de Atlántico o 15 de la Guajira y los 21 de Cesar y se convierte en un grupo paramilitar más destacado de todos bueno profe ya y también quería hacerle una pregunta profe que o sea cómo los grandes ganaderos y los empresarios ayudaron a que se se formara el grupo ACCU para el autor dice que que todos estos ganaderos y los empresarios que tenían una gran economía ayudaron a ese grupo a no sé si era no sé si fue a a levantarse o o o subirse de con todo eso del narcotráfico y todo bueno voy a lo a la palabra a Juliana la que más pero antes quiero aclarar una situación dos cosas después viene Juliana después de que hable Tomás que vas a una profe es sí no era no es intervención como tal era sobre la estudiante Valentina me acaban de escribir y dice que se le fue la luz entonces bueno listo ok lo tenemos en consideración después viene Juliana que quiere intervenir pero dos aclaraciones que primero la génesis de la de de la de la de la para generar el avance del EPL sobre todo estaba tomando mucha fuerza que se llama las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá que tienen el respaldo según el documento estamos hablando de ese texto no estamos citando más bibliografías sino ese texto que estamos analizando tiene financiación o apoyo económico de los empresarios de Urabá de los ganaderos de Urabá y de un sector del narcotráfico bueno eso es un tema de ahí se de ahí se desprende el otro tema es que esa génesis se crea después las AUC las AUC se hace ya intentando consolidar a nivel nacional una propuesta paramilitar de donde van a nacer variantes variantes como el bloque héroes de Granada variantes como el bloque héroes de los montes de Urabá variantes como el bloque norte replicando a la FARC de todas maneras la FARC es una organización nacional que tiene frente al frente entonces estos señores en esa misma perspectiva pero ya desde la derecha paramilitar crearon esos proyectos tiene la palabra la señorita Juliana Reyes bienvenida a clase señorita tiene la palabra muchas gracias por venir gracias profesor gracias profesor buenas tardes buenas tardes buenas tardes a todos bueno mi intervención va encaminada un poco a la pregunta de del compañero Keiner y también a a la a lo que usted a los puntos que que usted expuso sobre para enfocar nuestras intervenciones sobre el estado o el par estado pues sin duda para el periodo que trabaja el autor de 1998 al 2005 pues vemos que los paramilitares pues ya cuentan desde su fundación que es los años 60 pues ya cuentan con un apoyo desde en ese entonces los ganaderos luego de los ganaderos vienen los vienen las las el ejército las fuerzas armadas del país luego lo apoyan estas élites regionales en el proceso de de democratización que establece el presidente en 1982 Betancur y obviamente en narcotráfico entonces estos cuatro factores incidieron en que esto paramilitarismo se consolidara y para este tiempo luego de los procesos de paz con el EPL también el escándalo a nivel nacional de de ciertos dinero del narcotráfico en campañas electorales como como en el entonces presidente Samper todo esto llevó a que ya el paramilitarismo cambiara su su pensamiento y entonces consolidaran eso desde un movimiento político político y económico político y social según ellos similar a la guerrilla a nivel nacional entonces estas áreas que eran antes eh habitadas y y y estaban a manos del EPL pero ellas las entregaron como dice el profesor el estado no asumió esa autoridad entonces los paramilitares y la FARC que no accedieron a estos procesos de paz asumen estos territorios la autoridad por la debilidad del estado que que siempre hemos tenido un estado débil y por eso el conflicto en Madrid y lo que aún presenta y vive el país con respecto a la violencia entonces en ese sentido al ver que son unos territorios abandonados por cierta guerrilla y que el estado ni nadie ni toma autoridad sobre ellas pues ellos se centran en este y además que sin duda no podemos negar que que el que el paramilitarismo una de sus ideales siempre fueron como que entre comillas verá a a a a los guerrilleros como como enemigos y y como un gran factor peligroso para la sociedad colombiana entonces Carlos Castaño pues su bloque más importante y y y su consolidación la vemos en Córdoba entonces estas tierras hasta el día de hoy son grandes tierras grandes extensiones de tierras además unas tierras fuertes en en la parte ganadera entonces en ese sentido eh Carlos Castaño si está ahora ahí entonces ofrece esa seguridad ante esos guerrilleros que querían tomar posición de las tierras y es por eso que que los ganaderos y los empresarios apoyan obviamente a los paramilitares y a Carlos Castaño y si era necesario ofrecerles dinero y ofrecerles su seguridad porque de eso eso de hecho cuando Pastrana asume el poder Estados Unidos envía como siempre una carta de que intervengan eh importe de que intervengan rápidamente ese crecimiento paramilitar a nivel nacional y pues vemos que los que primero se oponen a esa intervención y los que presentan su apoyo a este paramilitarismo son los ganaderos y empresarios de Córdoba que envían una carta al presidente Pastrana y lo primero que le notifican en la carta es que Castaño nos quitó el miedo y nos ayudó a combatir al enemigo entonces todas esas cosas eh todos esos factores y toda esa seguridad que entre comillas que brindaba los paramilitares a estos ganaderos pues permitió que eh los para los ganaderos y empresarios los apoyaran entonces ya esa sería mi intervención muy bien gracias Julián excelente vamos a darle la palabra a profesor eh buenas tardes profesor eh buenas tardes para todos este yo quería hacer una pequeña intervención y era con el tema eh algo relacionado también con Córdoba y es que eh el papel fundamental también del geográfico y el lo territorial y es que eh esta parte de lo que es Chimá eh Momil San Andrés de Sotavento y todos estos municipios alrededor eh yo estoy hablando porque yo vengo allá este tienen una particularidad y es que eh como que el territorio es bastante pesado y eh como se había mencionado en el texto eh no se vio como que esa influencia de la guerrilla en estos territorios eh bañado por una gran siena que hace como que eh bastante de hace bastante difícil el paso a estos y que en algunos casos como se mencionaba al final del texto eh los paramilitares utilizaban eh como que esa hipótesis de culpar a los guerrilleros en sus en sus actos eh violentos profesor ya esa era toda toda la intervención pequeña que iba a ser gracias gracias John Randy quien más quiere eh para pasar a las conclusiones de este documento quien desea intervenir en el micrófono quien falta por presentarse informe no sé hoy no vamos a decirle a nadie que lo presente obligatoriamente no que vamos a dar la opción de que el que quiera participar lo haga eh de todas maneras el micrófono está abierto bueno como nadie quiere entonces yo voy a señalar lo siguiente por favor por favor por favor por relevancia a la forma metodológica y aporto a que el autor ha hecho me parece muy importante el hecho de que él quiera abordar algo que poco se ha hablado de la estructura paramilitar y guerrillera en Colombia eh son muchos los trabajos que abundan un amplio linaje documental historiográfico que abunda sobre el problema de la cocaína en el narcotráfico la violencia entre los años 20 y 40 etcétera pero me parece muy importante el hecho de que ponga el foco de atención eh en la costa porque bueno a lo largo de toda la carrera nos hemos dado cuenta que eh los problemas que confluyen eh en una sola región realmente no solo estamos en una sola región ellos tienden a expandirse y tienen eh influencia y consecuencias en las distintas regiones eh por ejemplo eso lo hemos visto en todos los acontecimientos históricos como fue eh por ejemplo la muerte de Gaitán que si bien fue algo que explotó la capital tuvo sus consecuencias en el resto del país entonces me parece eh muy importante la forma en que él pretende analizar eh la costa y teniendo en cuenta que efectivamente si hubo una intersección de esta a los problemas paramilitares al narcotráfico y al problema de la droga etcétera entonces eso es como mi apreciación conforme a su metodología también yo también quiero participar Wiston tiene la palabra muchas gracias señorita Carol gracias por su intervención Wiston tiene la palabra gracias primero destacar el trabajo del doctor que con este estudio nos quiere mostrar una perspectiva sobre el paramilitarismo y su confuencia con 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 la guerrilla bueno yo quiero en ese sentido también destacó eh que la participación y la confuencia son más como que algo más confrontante en el sentido de que bueno los paramilitares al hacer este 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 esfuerzo por ocupar espacios tuvieron resultados variables bueno en ese sentido sería importante ver cómo por qué cada uno de estos espacios tuvo estos resultados por qué en la región de Ciflín en cierta forma hubo un aumento por qué en Cesar sí hubo una una disminución de 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 avance de la guerrilla sería interesante cómo cada 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 por qué respondieron a estas particularidades cada espacio gracias Winston bueno eh quiero señalar lo siguiente después de que yo intervenga entonces que quiera el micrófono abierto para los que quieran complementar o participar primero hay un tema que es clave un hecho mil novecientos ochenta y dos séptima conferencia guerrillera de la far donde se toma la decisión de expandirse hacia las hacia la región caribe colombiana Córdoba Sucre Bolívar y Cesar en los años noventa luego desde ahí empezarán a ocupar el territorio más del norte lo que tiene que ver con Santa Marta Cartagena Barranquilla Montes de María y sur del Cesar recuerden que la guerrilla de la far es de origen según el profesor Molano es andino entonces ellos a partir de esta conferencia del año ochenta y dos conferencias cuando se reúnen todos los miembros toman decisiones se traza la directriz de empezar a desplegarse hacia la zona norte del caribe colombiano que pasa para los años noventa hay ya después de diez años de esa directriz del ochenta y dos año noventa un avance y una ocupación territorial notable de esta guerrilla de la far en el territorio del caribe norte colombiano entonces ahí es cuando no hace la propuesta desde la derecha paramilitar de construir una especie de estrategia de choque para frenar ese avance de la far en este territorio las conclusiones al que llega el señor que ha que escribe este documento usted sabe que estamos hablando de Jerónimo Ríosierra es tu guerrilla parlamentarismo en la región caribe colombiana 1998 2005 del año 2017 es este texto que plantea el señor que estos esta estrategia paramilitar se sentó en una estrategia la estrategia de golpear la base social de las far en el caribe colombiano que venían ya trabajando en más de una década ello ha tenido una base social recuerden que estos movimientos guerrilleros recuerden al profesor molano se fortalecen es porque tiene una base social que lo permite que son el campesinado en este caso entonces golpeando esa base social es que se disminuye de alguna manera y se debilita el movimiento guerrillero y ellos lo hicieron con la estrategia de las masacres esa es la táctica que ellos aplicaron conclusiones estamos hablando del texto del señor de los ríos conclusiones primera conclusión es donde el proyecto para militar se consolidó no se aprecia una mitigación de la actividad guerrillera donde considero en tiempo y lugar la fase se sostuvieron y finalmente después de 2002 el paramilitarismo declinó y se vino a desmovilizar ya debilitado en el 2005 segunda conclusión tampoco se redujo la presencia municipal se aprecia un proceso creciente de municipios con registro de acciones guerrilleras en este periodo entonces usted sabe que hay dos formas de medir la presencia guerrillera una es con las intervenciones militarias con la presencia física en el territorio a través de sus actividades guerrilleras en los municipios eso lo dice este señor cuando empieza a plantear su metodología tercero los estados de autodefensa que es una propuesta pues que surge en el seno de las AUC para controlar territorialmente esta región entonces ellos lo hacen hacen una ocupación espacial de casi todo el territorio del caribe colombiano pero con una estrategia de cohabitación o sea ellos ocupan el territorio donde la FARA ha estado y empiezan a cohabitar con ellos eso es una estrategia que de alguna manera les va a permitir mantenerse en ahí no hablan de 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 respaldo estatal o de los sectores prácticamente no se mete con eso sino simplemente dice que las AUC se fortalecieron en el atlántico magdalena guajira y cesar y se consideraron como enclaves en algunos sectores de este territorio como un actor hegemónico entonces la presencia municipal estuvo marcada por las autodefensas de 24 municipios del atlántico 15 municipios de la guajira 25 el cesar y 28 municipios del magdalena diríamos que el cesar prácticamente todo el territorio sólo faltaría san alberto san martín gonzález y río de oro y en el magdalena prácticamente todo el territorio sólo faltaría santana y nueva granada es decir en la ocupación total de este territorio por el por las autodefensas constituyéndose gracias a estas estrategias en el bloque paramilitar más sanguinario de todo el país entre 1998 y 2005 hubo 82 masacres con 598 víctimas eso ya no había hablado Tomás y la fiscalía hablaba de 333 masacres y 573 muertes cuarto la FARC hace una presencia reducida en atlántico hay mayor activismo en el cesar y en 4 municipios de presencia paramilitar entre el 98 y el 2005 la FARC impulsionó 24 veces en Valledupar 16 en Agustín y 9 en Becerril y Curumaní que son municipios de presencia paramilitar entonces ahí entonces diríamos hay una participación doble de las dos fuerzas del mismo territorio igualmente el activismo guerrillero declinó en el departamento del cesar en 2002 hubo 28 acciones armadas en 7 municipios en el 2006 solo 7 en 2 municipios entonces la estrategia hasta ahí como la marca el investigador le está funcionando de todas maneras al proyecto paramilitar ellos van ocupando territorio van de alguna manera apretando el territorio para la FARC pero la FARC no desaparece sino que se va moviendo estratégicamente y golpean cada vez menos gracias al avance paramilitar en la Guajira en el 2002 hay mayor número de acciones guerrilleras del de lo que llama la historia de este movimiento en esta región pero en la Guajira pasa algo que es ese bloque que se mueve en la Guajira es el bloque 59 termina prácticamente huyendo el territorio se refugia en la frontera con Venezuela y luego reaparece pero ya cuando las autodefensas han prácticamente desocupado el territorio o sea que ahí hay un triunfo me parece a mí en esa estrategia de las autodefensas de desalojar a la FARC del territorio Guajira a SAUC entonces en el 2002 2003 realizaron bajo esa estrategia en la Guajira 32 masates y provocando que el repliegue del frente 59 casi desaparece en el 2004 y que solo hace una incursión por nada lejana en Barrancas y luego se repliega a la zona fronteriza con Venezuela para reaparecer en el 2006 en cuanto a Magdalena entonces mayor número de actividades guerrilleras en este periodo aparece el tema pues del frente 19 también con 14 acción en la zona bananera 10 en Ciénaga 8 en Fundación y 6 en Aracataca donde nace el novio el avance paramilitar entonces los repliega luego y finalmente ellos se mueven en el territorio camuflándose hay una zona boscosa bastante selvática ahí donde ellos prácticamente entran y salen pero no desaparece sino que se aguantan la incursión paramilitar lo aguantan pues ahí en ese en esa relación de fuerzas y ya viene el tema del ELN el ELN es una fuerza que diríamos ni comparar con la FARC ellos se mueven en el territorio tienen menos pie de fuerza pero igualmente esos sí son prácticamente replegados por las AUC prácticamente los desaparecen en este periodo según este documento en el Magdalena en la Guajira por ejemplo en la Guajira en el 2001 y en el 2002 hay 16 acciones y se dieron en municipios de Prensisa paramilitar en Marrancas en Dibuya Uramita y de Oacha luego desaparecen en Magdalena hay un activismo muy reducido del ELN y hay solo 21 acciones del 98 al 2001 Aracataca y bueno aparecen ahí Ciénaga Fundación Pirijá y Santa Marta después el bloque norte de las AUC prácticamente los desplaza totalmente gracias a una incursión que hacen ellos en el Magdalena de 32 masacres 37 masacres con 234 muertes o sea recogiendo recogiendo lo que habíamos dicho la estrategia de golpear la base social entonces estos señores guerrilleros del ELN igual que la FARC al perder base social tienen que moverse del territorio huir prácticamente no tienen apoyo bueno y ya se ha hablado pues de las conclusiones del documento y como el señor cierra el documento planteando que se necesitan más estudios sobre este tema sobre el tema de la confluencia también importante analizar como dos actores políticos antagónicos cohabitan tanto tiempo en un mismo territorio estamos hablando pues de casi una década siete o ocho años pues interesante hacer una nuevas propones propones en ese sentido y finalmente entonces eh el paralitarismo dice él dejo de ser hegemónico logró consolidarse entonces no alcanzaron la hegemonía o sea el dominio total pero si se consolidaron como proyecto en lo que ellos habían invertido inicialmente y el contexto de la seguridad democrática me parece interesante es que hay que analizar que 98 2005 dos gobiernos el de Pastrana que permite de alguna manera o diríamos en este periodo posibilita de alguna manera esas negociaciones con la parte que ellos fortalezcan y que se consoliden en esta región también como efecto carambola diríamos como eco de eso que pasó en el caguán luego llegó la seguridad democrática en el 2002 con álvaro Uribe la temporada que ellos manejan en el 98 2005 el primer gobierno de Uribe hasta el 2006 ahí diríamos aparece la política de la seguridad democrática etcétera etcétera se fortalece el proyecto paramilitar el proyecto paramilitar que necesariamente no está diciendo el señor investigador que tuvo pues conexión con con el gobierno de Uribe la política democrática eso no se no se maneja en el documento pero sí es interesante mirar cómo el repliegue perdón el avance paramilitar coincide con estas fechas bueno el 2005 ya se habla de movilización en el gobierno del presidente Uribe pero el periodo diríamos de gran avance paramilitar en este territorio es gobierno eh eh gobierno pastrana gobierno Uribe en esa transición del gobierno pastrana gobierno Uribe se va a eso que son cuatro años cuatro años fuertes de la presencia paramilitar 98 2002 2003 se viene a avanecer dice el autor y bueno ya en el 2005 se desmoviliza hasta ahí voy yo pues con este cierre temático eh ya ustedes eh concluirán o alguien que quiera acotar algo no sé